Aquí mi huelen y mi huelen comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy traemos nada más y nada menos que spots para variar. Hace mucho que no traía truquitos, así que vamos con ello ya con la nueva season en marcha y bueno, spots que sobre todo van a ser en el nuevo mapa de Outback, ¿vale? O de, ¿cómo se llama? Territory Remoto en español. Bueno, mencionar que, a ver, los spots son yo creo que bastante sencillos en gran parte, pero sí que les pueden ayudar muchísimo. Y bueno, mencionar que, bueno, ya os digo que casi todos los spots van a ser aquí, aunque traeré alguno que otro en otro mapa. Vamos con el primero que, dame un segundo para que me lo manda, ahí está Dulcey, además me ha hecho mucha gracia, me lo ha dejado en Discord, me ha gustado mucho el truco y me ha hecho mucha gracia la reacción cuando lo grababa porque dice, ¡Uh! Esto para mí, güey, esto para mí, güey. Y ha sido muy gracioso. Bueno, spot, súper bueno. Es tan sencillo como que los enemigos muchas veces van a reforzar esta pared, pero si os fijáis, a ver cómo os lo puedo enseñar aquí. Si os fijáis, la pared se acaba de reforzar aquí, ¿vale? Justamente en esta maderita. Y lo que ocurre es que por encima de ella podemos piquear. Entonces, con un back o inclusive a culatazos, podemos abrir esta parte y podemos enganchar a los enemigos que estén jugando dentro de la bomba sin necesidad de brichear. Es un ángulo muy cerdo, muy bueno. Bueno, lo que no sé, imagino que también se podrán colar fuces. Estoy casi seguro de que se puede colar un fuce. La verdad es que me gustaría probarlo. Ahora lo vamos a probar, ¿ok? Y esto, la verdad es que, ya os digo, puede estar muy bien para enganchar alguna cabecita, no en la brecha como tal, porque no se puede hacer nada, pero sí de cara a la bomba, que muchas veces rotarán sin, obviamente, fijarse en este ángulo. Vamos ahora con otro, ya que estamos con el back. Ahora después probamos lo del fuce, ¿ok? Que consiste en lo siguiente, y es que podemos venir a este suelo de aquí, abrirlo y tener ángulo, a ver, ahí está. Tener ángulo justo a la entrada de la... voy a quitar esta madera. Bueno, es que está... a ver, espera. Ay, que se caiga para abajo, ahí está, ahí se verá más claro. Justo, justo ángulo a la entrada, bueno, principal, podríamos decirlo, lateral del punto. La verdad es que está muy bien y ya os digo que, pues, de aquí podéis enganchar bastantes kills. Si queréis hacerlo un poco más en basto y que se os vea más, lo podéis hacer desde aquí. Si os va a ver más, vais a ver más. Entonces ya, como vosotros queráis, o bien por aquí, o bien por aquí. Un ángulo muy sencillito y muy bueno, que además ya sabéis que también podéis combinar con tumbaros aquí. Vamos a abrir. Os podéis tumbar aquí y también holdear toda esta zona sin mayor problema. Así que, bueno, ahí tenéis ese truquito. Ay, me ha vuelto a cambiar el uniforme del juego. A ver si arreglaré en el bug este, porque no para de cambiarme los uniformes del juego. Estoy harto. Más truquitos. Runout. Runout muy sencillo, que estoy practicando en los directos, pero que todavía no me ha salido, pero sé que se puede hacer. Y es que según empiece la ronda, al segundo aproximadamente, podemos salir por aquí y enganchar a todos los que estén correteando por esta zona. Además, es muy seguro porque es muy complicado que te maten desde ese lado, ya que no hay ángulo. La única forma que tienen de eliminarte es justamente devolviéndote el fuego, con lo cual es un runout de todo o nada. Tú sales e intentas enganchar a los que estén respawneando en esa zona. Muy buen runout, muy fácil y ya os digo yo que os vais a llevar muchas kills con esa salida al respawn. Más cositas. Este rappel, que me lo enseñó el otro día maestro y me gustó bastante. Que ahora también os diré que se puede combinar con otra cosita. Y es que podemos hacer aquí rappel, ok. Y podemos mirar por debajo de esta dronera. Y desde aquí vamos a poder ver bastante lo que viene a ser el punto, ¿vale? También, si tenemos un maverick, puedo hacer una línea. Vamos a suponer que somos maverick y que hacemos aquí una línea. Y con la línea esta podemos, por ejemplo, jodear hacia aquí o ayudar al maverick a que no le maten. Pues lo típico, ya sabéis, tumbándose intentando llevársela a kill. Ya os digo, maverick aquí, puedo hacer la línea y back, o cualquier personaje. Yo en este caso con back puedo ir ahí barriendo por debajo de los pies sin mayor problema. Un ángulo muy cochinote y ya os digo que también muy bueno. El otro que os quiero enseñar es el siguiente. Y es también de dronera. Y es este, ¿vale? Si venimos aquí vais a ver que tenemos esta dronerita que se puede... Ahí donde estaba. Aquí te puedes tumbar aquí y puedes jodear, ok, de cara a la entrada. De esta forma podemos saber si van a pusear esta zona antes de que crucen la puerta. Podéis estar aquí en cuanto veáis los pies o fliqueáis para allá o podéis incluso disparar. De igual manera también se puede contrarrestar, por así decirlo, si estamos atacando y si hacemos rappel aquí, ¿vale? Espérate, no, aquí era. Pero no me acuerdo, creo que aquí se podía hacer rappel, sí. Y desde aquí, ahí está. También podemos jodear la dronera y pillar pues algún pie o algún enemigo que esté rotando con esta pequeña información. Que ya os digo que os va a venir muy bien. Más cositas. Si están atacando aquí... Madre mía, os estoy dando demasiados spots, ¿eh? Mira que suelo dar... Los suelo explicar más. Creo que estoy yendo demasiado rápido, pero bueno. Si están haciendo... Bueno, si están atacando por aquí por esta ventana que es bastante clásico. Que sepáis que aquí os sobra tiempo para salir y engancharlos en esa ventana. Podéis hacer un run out como defensor muy fácil y muy bueno. Saliendo por aquí y matando a los que están en esta ventana. Que es una posición bastante molesta para los defensores. Pero bueno, que ya os digo que tienen muy fácil el counter. Porque ellos estarán aquí mirando y demás. Y desde ahí les vais a poder matar. Súper, súper, súper fácil. Bueno, vamos a probar lo del fuze que he mencionado antes. A ver si se puede hacer. Lo cual estaría bastante guay. Bueno, vamos a ver. Parece que sí se va a poder. Hombre, que sí se va a poder. Vale, fijaros. Fijaros, fijaros en esto, ¿eh? Vamos a abrir. Ahí está. Vale, ¿veis? Perfecto, justo. Vais a ver qué. Buf. Ojo. A ver si podemos... Espera, vamos a abrir esto bien. Ojo, 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 ¿eh? Ojo, que sí que se va a poder fuzear. No. No, se puede fuzear esto. No. No. Madre mía. Este punto es peligroso. Pudiendo fuzear esto es súper fácil brichear aquí. Además que también podéis brichear de la siguiente forma. Que es muy, muy sencillo, ¿vale? Que es... Venís aquí. Abrís esta ventana. ¿Vale? Y desde aquí... Pues podéis romper los bandits que estarían más o menos a esta altura. O los kites, ¿vale? Va a haber que esconder estos kites, yo creo. Esta pared, si no queréis que la abren, va a tener que ser con kites. Y escondiendo las garras. Que ya estoy intentando pensar cómo esconderlas. Pero bueno, fuerte, ¿eh? Muy fuerte lo de poder colar fuces por ese agujero. Tremendo. Vamos con más spots. Bueno, pasamos ahora a algo que además de ser un spot, es una mini strat. Que yo, bueno, ya no uso tanto. Pero antes usaba un montón, por si queréis usarla. A mí me ha dado muy buenos resultados. Y de vez en cuando la saco a pasear, por así decirlo. Y es lo siguiente. Fijaros, esto es lo que vamos a hacer con... Yo lo hago con Kavkan, pero bueno, vamos a hacerlo ahora con Rook. ¿Vale? Vamos a poner aquí un... Vamos a golpear por aquí... Perdón, no sé ya hablar. Vamos a golpear esa ventana con dos toquecitos. Vamos a subirnos aquí arriba. ¿Vale? A Alemania. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser golpear aquí. ¿Vale? Estamos defendiendo abajo. Y una vez que tengamos esto golpeado, vamos a poder ver si entran o no. ¿Vale? Podéis hacerlo más a la derecha, más a la izquierda. Donde vosotros queráis. Yo en este caso, bueno, aquí mismo. De esta forma vamos a saber si hay enemigos en esta ventana o no. Porque si está abierta, si por lo que sea la han disparado y la han dejado abierta, sabemos que hay enemigos ahí fuera. Podemos esperar aquí e intentar matarlos. Siempre teniendo mucho cuidado, obviamente, de toda esta zona. ¿Vale? Entonces, mi consejo también un poco es que lo holdéis desde aquí, la ventana. ¿Ok? Así. Mejor que desde aquí, porque desde aquí os van a matar desde ahí al fondo. ¿Vale? Entonces, bueno, si veis que hay jaleo al loro. ¿Vale? Pero si no hay líos, si esas ventanas están más o menos intactas y no están atacando por ahí, que eso también lo podéis saber si jugáis con algún compañero que esté jugando abajo, lo que vais a hacer es lo siguiente. Y es dejaros también esta ventanita preparada y vamos a jugar de esta forma, ¿vale? Que esto ya me habéis visto hacerlo a mí un montón de veces. Y es que vamos a disparar, acordaros, lo más pegado a esta viga negra. Vamos a pegar aquí un tiro, otro al lado. Tenemos que hacer una línea perfecta, que no quede ninguna maderita entre medias, ¿vale? ¿Veis ahí? Que no quede nada, que no haya contacto. Y una vez hecho esta línea, vamos a venir por el otro lado, porque muchas veces se hace mal, porque si os fijáis aquí, sí que está conectado. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser quitarle la conexión. Bueno, ahí me he pasado un poco, pero ya yo creo que es suficiente. Ahí se me ha ido una bala de más, tenéis que ser muy precisos. Y como veis aquí vamos a generar un agujero de bala que da directamente al push de aquí, ¿vale? Fijaros dónde están impactando las balas. Entonces, cualquiera que pique por aquí se la va a llevar. En este caso la hemos liado porque me he pasado haciendo agujeritos y se ha roto la pared y es muy obvio. Pero bueno, si lo hacéis con un poco más de mimo, no como lo he hecho yo, ¿vale? Vamos a hacerlo por este lado. Fijaros, ahora es más fácil. De hecho, ¿veis? Mi consejo es que primero hagáis como la primera bala por un lado y luego por otro para quitar la capa. Y ahora ya, si os fijáis, mirad, es mucho más fácil hacer los agujeros de bala. Y como podéis ver desde aquí, tenemos ese ángulo que bien os he dicho. Es muy cerdo, es muy, muy cerdo este truco. Ese truco, los enemigos, ya os digo que no van a intubírselos. O sea, mirad la diferencia. ¿Cómo va a haber alguien ahí? Y además los agujeros de bala supuestamente ya no funcionan. Entonces la gente no va a sospechar de eso. Y vais a poder tener esa posición que ya os digo que está muy OP. Muy, muy, muy OP. Y cuando matéis a uno o os sentáis agobiados o lo que sea, lo que podéis hacer es saltar por aquí, rotáis por aquí rápidamente y volvéis a punto. Vale, una strat muy sencilla con un sistema de evacuación muy cómodo. Una rotación que la gente no se espera. Y ya os digo que a mí personalmente me ha funcionado muchísimo este truco. Así que seguid usándolo porque la verdad es que está súper bien. Y bueno, este creo que va a ser el último truquito, ¿vale? Para este vídeo. Pero seguramente haga otro vídeo de trucos, posiblemente esta semana. Y nada, os voy a enseñar un truco que lleva en el juego mucho tiempo, pero hay mucha gente que no lo conoce. Vamos a ponernos a Libby, por ejemplo, que nos va a dar muy buen resultado para ver un poquito a los enemigos. Bueno, para poner los hologramas sin fingir que son enemigos. Y vamos allá a ver qué tal el resultado, a ver si os gusta. Vamos a darle a chichita. ¿Alibi tiene escudo y alambres? No, impactos, ¿no? ¿Tiene impactos Alibi? Creo que sí, tiene impactos. Bueno, da igual, llevamos el escudo. No lo vamos a necesitar. Mira, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir esta hatch. Me he rayado porque he visto como una sombra rara en el arma y me ha asustado. Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Y es que vamos a holdear esta entrada. Vamos a poner ahí el holograma de espaldas. Vamos a venir por aquí. Ahí, que se cae el bar. Vamos por aquí, por aquí, por aquí. Y, ojo, porque con esta hatch abierta y tumbándonos aquí, podemos... ¿Veis? Bueno, he puesto el holograma muy adelantado, pero podemos tener... De verdad, los villancicos alemanes. Desde aquí podemos tener un ángulo mega bestia hacia la ventana... Bueno, la puerta de entrada... Pero bueno, esto es que es una broma. De la zona de... Ya sabéis, de la zona de... De strip. Entonces, quedaos con este truco porque la verdad es que está bastante fuerte. Y poca gente sabe que desde aquí se puede tener ángulo. Además, fijaros que a los enemigos les va a costar mucho. De hecho, a mí me cuesta ver el ángulo. Así que nada, quedaos con la copla porque es un muy, muy buen truco. Y ya os digo que os puede garantizar muchísimas kills. Sobre todo si estáis defendiendo gimnasio, que muchas veces entran por ahí. O bueno, muchas veces también si defendéis abajo, la entrada suele ser por esa puerta. Así que ahí tenéis ese ángulo. Y bueno, luego que sepáis que también lo podéis combinar con este, ¿vale? Que desde aquí también podéis enganchar a los que suben escaleras o incluso a los que bajan, ¿vale? Fijaros que eso es el nexo de... De la escalera, que no me sale la palabra. Y desde aquí, pues cualquiera que baja, le podéis también endosar en todo el cráneo. Un ángulo, ya os digo, muy bueno. Podéis hacer muchísimo daño. Así que bueno, esos son todos los ángulos que quería enseñaros hoy. Espero que os hayan molado muchísimo, chicos. Y nos vemos dentro de poquito con un nuevo vídeo o esta noche en directo. Un besito, gente. Chao, chao. Chao, chao. Chao.